Hola chicos mi nombre es Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, autor de Dicas de Florida y Dicas de Miami y hoy vengo a contarte el paso a paso para que ahorres mucho a lo largo de tu viaje a Miami así que es un video muy chulo, muy completo que hemos creado para ayudarte a planificar todo tu viaje a Miami siempre ahorrando lo máximo posible, contratando los mejores servicios y ahorrando mucho cuando estés allí también así que quédate atento que serán consejos muy rápidos, útiles y que harán mucha diferencia en tu viaje así que date like y suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos Pues bien este video será un completo paso a paso para que puedas planificar todo tu viaje así que primero vamos a hablar de los servicios que debe planear para contratar para que pueda viajar a Miami que son el billete de avión, el alcalde de auto y el seguro de viaje, el chip del teléfono móvil, el alojamiento y cómo conseguir todo esto mucho más barato, ahorrando mucho con todos los consejos importantes que necesitas saber y también después de los consejos para que ahorres dinero cuando estés allí, con los restaurantes, con los compras con los compones de descuentos, con las comidas y finalmente con todo verás que al final ahorrarás mucho y conocerás los principales consejos para tu viaje a Miami Entonces vamos, lo primero que debes saber y que influye mucho en tu presupuesto en la planificación de tu viaje es la temporada, si viajas en temporada alta que es el final de junio o julio y hay los spring break que a veces ocurre, tienes que comprobar la semana normalmente es en marzo y abril, también hay en el fin de año, a la última semana navidad y año nuevo es mucho más caro y mucho más concurrido, estas épocas acaban siendo más caras si puedes y tienes la oportunidad de viajar en otras épocas te ayudará mucho y te hará ahorrar mucho a lo largo de tu viaje podrás conseguir los lugares más vacíos y todo estará más tranquilo pero si solo puedes viajar en estas fechas porque suele ser la temporada escolar la persona que tiene hijos solo puede viajar en julio, diciembre y en enero no hay problema, aquí te damos todos los consejos para que ahorres al máximo lo primero que tienes que contratar cuando vas a viajar a Miami o a cualquier otro lugar es el billete de avión, así que el primer consejo y un tanto obvio es comparar en todas las aerolinas, hay muchos vuelos a Miami y hay muchas compañías aéreas que van allí así que compáralo todo para ver cuál tiene mejores ofertas y precios nosotros generalmente utilizamos un comparador de precios que hace este trabajo en 15 segundos dejaré aquí en la descripción del vídeo el enlace de este comparador y todos los demás que mencionaré aquí en el vídeo va a tener del coche, el seguro de viaje, los sitios más baratos para los billetes y finalmente todo lo que mencionamos aquí está en la descripción del vídeo si haces clic aquí abajo en mostrar más verás todos los enlaces organizados correctamente allí y puedes quedar tranquilo guarda este vídeo y utilízalo para verificar tu viaje no hace falta que vuelvas a él, escuchando todo de nuevo por esto usamos este comparador que tiene todo listado y podrás ver cuáles son los vuelos más baratos algunos consejos rápidos para ahorrar dinero en el billete de avión los vuelos nocturnos suelen ser más caros porque son los mejores la persona va, llega durmiendo y al día siguiente llega allí por la mañana y puede disfrutar en el primer día de viaje por esto intente buscar vuelos de tarde, mira si hay una diferencia muy buena o a veces un ahorro mayor los vuelos de los viernes, sábados y domingos suelen ser más caros así que intente tomar vuelos que salgan en lunes hasta jueves si existe la disponibilidad porque es más barato además las conexiones a veces hacen que el vuelo sea mucho más barato solo hay que investigar un poco para ver los pros y los contras además no cojas un vuelo porque sea un poco más barato y tenga varias escalas llegarás muy tarde, muy cansado y perderás tiempo de viaje así que mira bien, pero investiga mucho porque a veces puede ocurrir y la antelación, según nuestra experiencia nunca conseguimos un billete más barato dejando para más tarde a veces esperamos a que el dólar baje para ver si hay una promoción o no en nuestra experiencia lo que nos hizo ahorrar dinero fue la anticipación entonces cuanto antes compra tu billete de avión, según nuestra experiencia y en la variedad de los casos pagarás más barato si ahora bien, un elemento que te hará ahorrar mucho con este comprador lo que puedes ahorrar de verdad es el alquiler de autos Miami, Orlando y toda California en nuestra opinión son destinos donde es necesario un coche puede quedarse en auto si, pero también gastará casi lo mismo que gastaría con un coche con el desplazamiento, con el transporte, con el taxi Uber, en fin tú también gastas y no es tan barato, el coche te ayuda en todas las partes hay las playas más lejanas que son las más bonitas y están en el norte hay el atlet de South Grouse Mills que es más grande de Florida y está bastante lejos está ahí arriba, hay varios lugares más y también hay el viaje a Orlando que está unas 2, 3 horas y media así que el auto ayuda mucho también se puede ahorrar mucho en el alquiler de autos hay un comparador de precios que es genial usted pone la fecha de tu viaje a Las Enabús que dan todas las empresas de alquiler de autos en Miami te muestra las mejores opciones en los mejores precios es muy bueno y ahorrarás mucho solo por usarlo y el precio que encuentras en ella es más barato que en las propias empresas de alquiler de autos porque son muy grandes, tienen una negociación muy fuerte allí consiguen precios y promociones increíbles es el mejor precio siempre nosotros siempre alquilamos a través de ellos también voy a dejar el enlace aquí abajo compruébalo porque es mucho más fácil ahorrarás mucho y es súper rápido la reserva es súper fácil y un consejo, búsquela a grandes empresas de alquiler para evitar dolores de cabeza las últimas veces fuimos con Alamo que tiene buenos precios es una de las más grandes y es muy buena en Miami y Orlando pero también tienes a Dollar, Budget, Aave, Sixty, Trifty hay varias que son muy buenas en el mercado y ahora un consejo resonado con el alquiler de autos aprovechando es el chip de teléfono móvil cuando alquilas un auto te ofrecen el alquiler de un GPS para que puedas moverte como aún no conoces la ciudad no sabes dónde ir pero el alquiler de GPS en el auto es muy caro cuesta entre 5 y 6 dólares al día si viajas 10 días son 60 dólares no vale la pena ¿y qué haces? aún con menos de esta cantidad puedes comprar un chip de internet de prepago para utilizar tu teléfono móvil a voluntad durante todo tu viaje así que compras este chip y no alquila el GPS este es nuestro consejo y tendrás el chip para usar el internet para usar las redes sociales del GPS buscar el horario, el funcionamiento de los lugares, las playas y todo lo que necesites sin tener que alquilar el GPS te ahorras este dinero y lo utilizas para el chip voy a dejar aquí en la descripción del video también un muy buen compañero que utilizamos allí hemos probado varios chips y fueron más de 6 diferentes y hay uno que nos encantó solo lo usamos en nuestros últimos viajes funcionó muy bien en Miami, en cualquier lugar y en toda la playa que visitamos fue sensacional ellos no los entregaron en casa lo compramos en nuestro país y ya nos lo entregaron lo conseguimos allí usando el chip nos pareció que su servicio era muy bueno ahora hablando del seguro de viaje para aquellos que no lo saben el seguro de viaje es muy importante no debes salir de tu país sin él en Europa por ejemplo es obligatorio de tan importante que es en Estados Unidos no es obligatorio pero recomendamos que haga nunca salimos de nuestro país sin uno es muy barato y la gente a veces piensa que es caro por la cobertura y todo lo que ofrece pero el seguro de viaje para quien no lo sabe te cubre de cualquier imprevisto que puede tener en el extranjero si te pones enfermo necesitas de un hospital llegar a una hospitalización o hacer una cirugía o una cita médica o dental la pérdida de equipaje también se reembolsa hay varias coberturas muy buenas para los imprevistos y para conseguir un buen seguro en una buena compañía que tenga una cobertura de más de 30 mil dólares que es lo que recomendamos para la existencia médica porque ahí es absurdo si tienes que ir a una consulta en el hospital los precios son muy caros así que una cobertura como esta un buen seguro para 10 días de viaje cuesta 30 dólares es muy barato con el comparador que utilizamos también utilizamos una herramienta de comparación de precios que compara los precios de todas las empresas estos comparadores realmente encuentran los mejores precios imbatibles con este valor 30 dólares vas allí te queda tranquilo y es por día cuanto más 10 viajes más caro es pero está cubierto de todo de cualquier imprevisto es muy bueno recomendamos mucho que lo viaje fuera de tu país en uno las mejores empresas que recomendamos son las que siempre tienen los mejores precios en este comparador normalmente es la Travelways y Assist Card pero también hay otras 2 o 3 que son muy grandes así que chumbetazo la mayoría son internacionales son empresas muy grandes y muy fáciles de buscar en Google y son fiables ahora hablando del alojamiento el alojamiento es caro en Miami al igual que Nueva York y San Francisco Miami se convirtió en uno de los lugares más caros de Estados Unidos comparado con Orlando es mucho más caro Orlando tiene muy buenos precios y Miami no hay manera es más caro y los consejos para ahorrar dinero son todo el mundo elige Miami Beach la mayoría de los turistas que viajan por primera vez porque allí se concentran los mayores puntos turísticos hay Miami Beach es un lugar más animado y de moderno los precios de allí son realmente un poco más caros si puede quédate en la zona de Brickell y Downtown Miami que es la región que está a 15 minutos de la playa para quien no lo sabe Miami Beach es una isla que está conectada por una puente a Miami la ciudad de Miami pero todo está muy cerca esta zona de Downtown Miami está justo aquí al final del puente y Miami Beach aquí así que está muy cerca nos hemos alojado allí varias veces alojados en el centro es muy chulo hay muchos hoteles muy baratos son hoteles a veces un poco más corporativos que la gente utiliza porque allí es el centro financiero de Miami así que hay muchas opciones más baratas y buenos hoteles con toda la infraestructura con piscina con gimnasio con habitaciones muy bonitas y mucho más barato que Miami Beach así que chumbetazo probablemente usted va a estar con un auto de alquiler entonces es aún más fácil para usted moverse es una región sensacional y a la más barata ahora independientemente del hogar donde te aloja es un consejo de nuestra parte alquilo lo antes posible la antelación en el alojamiento en el billete de avión en el alquiler de auto te hace ahorrar mucho ¿por qué? a medida que se van agotando las habitaciones los autos y los pasajes ellos van subiendo los precios porque se agotan y ellos suben mucho el precio así que la teoría con estos servicios es alquila lo antes posible reserva tu habitación lo antes posible nuestro consejo siempre utilizamos un buscador que es el más grande del mundo es lo que tiene más hoteles registrados es súper fiable y probablemente todo el mundo lo conoce dejo el enlace aquí abajo tiene una cosa muy buena con los hoteles solo él y pone prácticamente que es la cancelación gratuita tiene una muy buena negociación por ser la más grande entonces ¿qué hacemos? inicialmente hacemos la reserva y cuando ya tenemos la fecha del viaje vamos allí buscamos un buen hotel y lo reservamos con el mejor precio que encontremos en este momento y después si hay una opción más barata una promoción cambiar de ubicación cambiar de región o cualquier otro cambio hacemos una nueva reserva si cancelamos esta sin coste alguno pero al menos puedes estar seguro de que no tendrás un precio absurdo más adelante porque los precios subieron y explotarán así que asegúrese de reservar lo antes posible hemos creado un mapa lo dejaré en la descripción del video lo bueno de este buscador de hoteles es que pudimos personalizar un mapa en la zona de Miami Beach y otro que está en la zona de Long Town es el lugar que pensamos que es la mejor ubicación posible en Miami quedándote en esta zona delimitada es una región sensacional y la que siempre nos quedamos entras ahí pones la fecha de tu viaje busca los hoteles que hay disponibles utilizamos el filtro de siempre que son de 3 estrellas hasta 5 estrellas para los hoteles en las calificaciones de los WPD de 8 a 10 que son muy buenos hoteles y no tendrás ningún problema y ahora vemos las cosas que ahorrarás mucho cuando estés allí en Miami empezando por las playas y los paseos hay excursiones muy buenas para hacer en Miami que no te harán gastar nada por ejemplo la Ocean Drive en Miami es un lugar sensacional y súper agradable que te puedes quedar paseando 2 o 3 días por la noche si vas allí hay cosas que ver es muy grande y muy chulo siempre hay gente tocando música el ambiente es muy bueno porque está al borde de la playa el paseo marítimo es muy bueno y muy agradable así que échale un vistazo por allá que vale la pena también sobre las excursiones están las playas las playas son muy bonitas hay playas al norte de Miami que están a 40 minutos algunas están a 1 hora hay la playa de Hollywood Beach que es sensacional es nuestra favorita hay la playa de Fort Lauderdale hay la playa de Hallover hay muchas playas buenas y todo muy lejos no gastará nada al día de allá son visitas baratas que no requieren entrada solo gastarás gasolina que además es súper barata solo gastarás muy poco y solo necesitas también un buen consejo para ahorrar dinero en estos lugares que están más alejados es muy difícil encontrar un lugar para comprar comida y cuando lo encuentras es muy caro y a veces algunos que son los que tienen más escritura alquilan la silla y la sombrilla por 15 dólares cada pieza así que si vas con 2 personas para conseguir una sombrilla y 2 sillas te costará unos 40 50 dólares para estar todo el día no es tan barato e incluso convirtiéndola en nuestra moneda entonces en Miami Beach es así y en estas otras playas así que nuestro consejo al llegar ve a Walmart o Togarty que son los supermercados de allí allí hay varios compre una sombrilla en la toalla pagar 30 dólares por una sombrilla en la toalla y podrás usarla durante todo tu viaje así ahorrarás mucho no necesitarás alquilar las sillas y aprovecha para comprar zumo, agua bocadillos con colate y todo para llevarlo también a las playas acabarás ahorrando mucho porque las cosas son caras allí no lleve bebidas alcohólicas porque no se permite en casi todos los Estados Unidos está prohibido el consumo de álcool en la playa entonces no puede llevar bebidas alcohólicas en nuestro país es muy común llevar un cooler con las cervezas y todo lleve solamente las bebidas sin álcool y también aprovechando este consejo el consejo del agua el agua en Estados Unidos se basa en los lugares turísticos es cara una botella de agua de 350 ml cuesta a veces 4 dólares en la máquina que hay en los shoppings outlets y en lugares turísticos 4 o 5 dólares si lo convertimos a nuestra moneda es muy caro debido al valor del dólar así que es muy caro dependiendo de la duración del viaje y del número de personas que está con el hotel si cada persona bebe 3 botellas de agua de al día entonces te ahorras mucho dinero comprando con estos lugares en estos supermercados encontrarás cajas con 20 botellas de agua que cuestan 4 dólares es una diferencia absurda así que compra en el primer día deja la caja en el hotel que vas a estar y cada vez que salgas a pasear lleva 2 en tu malleta ponga en tu mochila y también para beber en el hotel porque el agua también es cara en el hotel así que acaba ahorrando mucho con esta primera compra que haces en el supermercado así que es un ahorro muy bueno no es una broma verás que es muy diferente ahorrarás mucho otro consejo también sobre el agua en los restaurantes cuando llegas si pides una botella de agua entiende que es una botella de agua natural te trae una botella preciosa pero cuesta 7, 8 dólares el agua es cara allí y que pasa allí tiene la costumbre de beber agua del grifo es una cortesía de la casa no se paga nada por el agua del grifo así que cuando vayas a pedir tienes que pedir una tap water que es su agua del grifo es filtrada tiene la costumbre es diferente de nuestro país que no es permitido allí es súper normal incluso si bebe casi nadie paga por una botella de agua así que pide agua del grifo se analiza 5 dólares 2 comidas al día son 10 dólares y 10 días de viaje serán 100 dólares solo con agua en las comidas así que pide el agua del grifo y no compre la botella de agua que también ahorra mucho y allí hay muchos restaurantes fast food baratos hay al 5 guys que me pareció sensacional es el mejor bocadillo en mi opinión es mejor que cualquier otro bocadillo más caro y pues 7 dólares tienes el bocadillo la patata la coca así que es muy barato es un consejo vayan allí porque es muy bueno luego cuéntanos a través de las redes sociales o aquí en los comentarios que les pareció porque es un consejo muy chulo y mi restaurante favorito es el chik chak que es el restaurante favorito de mi esposa Lee que también me parece muy bueno allí hay dos que son muy baratos y vale mucho la pena tiene solo los restaurantes más baratos la pizza es muy barata allí si vas a comer por la noche a veces por 8 dólares puede comprar una pizza que sirve hasta para 3 personas y si un día vas a Ocean Drive los restaurantes de allí son un poco más caros y un consejo sigue caminando por delante algunas mujeres intentan llamarte y a veces tienen promociones tiene mucho una promoción allí que es usted compra una bebida y te dan otra las bebidas allí son grandes y caras cuesta 25 dólares pero es un vaso grande que puedes beber casi toda la noche o dos personas así que es un grande ahorro pagas en lugar de 50 dólares 25 dólares así que te atento a promociones allí en Ocean Drive la mayoría de los bares tienen una pizarra enfrente con el menú con los precios para que lo mires así que es súper tranquilo y puede ver que el restaurante es el más barato o no y también hay una promoción para las bebidas aplicando allí si tienes o no así que échale un vetazo que esto también ayuda y ahora hablando de compras cómo ahorrar mucho con las compras porque quien va a Miami y no hace compras es muy difícil nunca conocimos a nadie que no haya comprado nada el lugar más barato de todas es el outlet de Sal Grouse Mills es uno de los mayores outlets del mundo es enorme está una hora de Miami Beach y es muy bueno así que nuestro consejo es primero intenta ir allí si realmente quieres hacer compras y trata de hacer toda la compra posible allí porque los precios son mejores hay más promociones de cuentos y hay fin y luego lo dejas para el reto de viaje para ir a los otros shoppings que también tiene buenos precios y trata de hacer todas las compras posibles allí el Dolphin Mall es muy bueno la Ventura Mall es un poco más caro pero no muchas porque es un poco más bonito y está en una región un poco más noble el Dolphin Mall también es muy bueno así que vaya a Sal Grouse Mills y va a Dolphin Mall después para comprar lo que te ha perdido y deja para comprar la tienda de la calle que suelen ser un poco más caras hay la Codings Avenue y hay varias avenidas famosas cerca de Miami Beach que tiene varias tiendas bonitas pero siempre acaban siendo un poco más caras la Lincoln Road de allí también es muy bonita y muy famosa pero las tiendas tienen precios un poco más caros pero es lógico que una cosa u otra que te parezca chula y buena vale la pena comprarla en los cupones de descuento estos outlets la mayoría de ellos en los shops tienen cupones de descuento que realmente funcionan es 15% 20% de las principales tiendas entonces entra en la web de cada uno que puedes ver si hay algún cupón disponible allí es súper fácil de encontrar en la web lo imprimes lo llevas y lo usas allí mismo bueno y un último consejo para quien le gusta el bar la festa disfrutar de la vida nocturna allí en la ciudad las cosas son caras y las bebidas son caras allí así que lo hicimos cuando fuimos allí con esta intención de ir a la licuoteca como éramos más jóvenes y no teníamos clarinha fuimos a una liquor store pongan al Google porque hay varias cercas una tienda que solo vende bebidas alcohólicas compra una botella pequeña hay botellas de vodka más pequeñas tiene de todos los sabores y es muy chulo de visitar compras y es súper barato allí una botella de vodka una mezcla la dejas en el hotel cuando sales haces un calentamiento rápido así no necesitas consumir mucho álcool en el club o en el hotel y trata de llegar temprano a las licuotecas a veces puedes conseguir una entrada VIP o si haces una reserva en la página web de las licuotecas a veces puedes conseguir una entrada VIP hasta las 11 porque allí empieza a las 12 y media de la noche y acaba ahorrando un poco también y eso es todo chicos espero que hayan disfrutado del video si te gustó de este like y suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho mismo y si tienes algún comentario si crees que nos hemos dejado algún consejo si te pareció genial o algo que está de acuerdo no está de acuerdo déjalo aquí enviamos un directo y si vas a viajar allí tiene dudas agréganos allí a las redes sociales siempre estamos viajando por el mundo tratando de mostrar los consejos de viaje allí de una manera muy chula y la rutina con otra pequeña que es un barato así que mándanos un mensaje allí que te contestaremos y si vas a viajar a Miami publica una historia alguna foto chula allí etiqueten arroba paio lorenzi que yo lo repuesto nos encanta que la gente vuelva a publicar nuestros consejos de viaje también es genial interactuar con todo el mundo mostrar a otras personas el consejo en los lugares también y todos estos enlaces comparadores y sitios de lo que habré estarán aquí en la descripción del video mira aquí abajo y mostrar más lo verás todos bien ordenados aquí al lado te dejaré la playlist con todos los videos de Miami para que te organizes bien y veas lo que te falta hay muchos consejos interesantes y no dejes de mirarlos eso es todo chicos muchas gracias y buen viaje y ¡Gracias!